que empieza a correr desde el día de hoy para esta semana. 8 y 7, vamos con otra información. A propósito, el expresidente Pedro Castillo insiste en su pedido de una pensión vitalicia. Y luego de que el Congreso rechazara esta solicitud, la defensa legal del exmandatario, hoy preso, anunció que ha presentado un recurso para recibir este beneficio económico. La defensa del expresidente Pedro Castillo apeló a la decisión del Congreso que declaró improcedente la solicitud de Castillo Terrones para acceder a la pensión vitalicia de 15.600 soles en calidad de exjefe de Estado. Según el Congreso, Castillo tiene suspendido este derecho por contar con una acusación constitucional. En su petitorio, el abogado Walter Ayala afirma que la denuncia fue aprobada con posterioridad al derecho a pensión que había adquirido constitucionalmente. Asimismo, afirma que el suscrito está siendo investigado y goza de la presunción de inocencia. El caso continúa siendo materia de debate entre los legisladores, en tanto está pendiente que el Congreso se pronuncie sobre el pedido del expresidente Alberto Fujimori que también ha solicitado pensión, asistente y gasolina. Son casos diferentes, definitivamente. Creo que tiene que verse esto a ojos de la ley que existe para esos temas. Si está en un proceso que tiene que tener su fin y la respuesta que se ha dado, me imagino que es la correcta. Se tiene que ver si es inocente o culpable para ver, ¿no? De qué manera resarcir también ese daño, que posiblemente podría ser, ¿no? Pero en el caso de Alberto Fujimori es diferente porque él ha tenido una sentencia y también debería de pagar esa reparación que ha hecho a nuestro país. Vemos como la política es para unos muy complacida y para otros, pues, porque tiene una procedencia distinta, una ideología distinta y no es de la derecha. Si hacemos una comparación, reitero, entre el gobierno del exdictador Alberto Fujimori, Pedro Castillo, Pedro Castillo es un ángel frente a él. Entre los exjefes de Estado que cobran esta pensión vitalicia se encuentran Alejandro Toledo, Ollantumala y Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti no cobran este beneficio. Seguimos con información del Parlamento porque con 28 votos a favor